El libro que siempre disfruto cuando estoy escribiendo. Así que todos los libros, cuando los estoy escribiendo, son el libro que más disfruto y cuando termino simplemente continúo. Creo que con respecto al arte, el mejor arte siempre es la música. La música, la música que viene de las tradiciones espirituales. Yo encuentro muchísima belleza en los cantos gregorianos y en todas las tradiciones chavánicas, antiguas. El sonido como el arte es lo más importante. Creo que Medellín tiene una belleza natural increíble, sorprendente. Y creo que tiene la atmósfera, la atmósfera que definitivamente sí me acuerdo de Jerusalén. Creo que es una comparación buena con la de Jerusalén. Mis noches duermo muy bien. Mi casa duermo muy bien y siempre empiezo mis noches meditando y mis mañanas también cuando me levanto las empiezo meditando. La meditación, el movimiento, el alimento saludable, las emociones saludables y no manejar ningún estrés.